¡Suscríbete! Mi envencible... Termino mal por los honrado... ...y una nueva historia... ¡Suscríbete! 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 Recuerda, iré con locura... ...el tiempo no cumplido... ...son propósitos... ...te denió... ...se relleno de tuelly... ¡La sangre que clama! Amar, correr dentro de mí Estoy cansado, es lo que no pude ser Cansado, por fin, yo me arrepentirlo Me salió encerrando vivo Y piensas que expulsan las obras de la lluvia Los recuadros tíos Tienes solos Por mis sueños Mis propias tomas de lluvia Estoy soñando, es lo que no pude ser Estoy soñando, es lo que no pude ser No hay nadie que te ama Corre dentro de mí Estoy cansado de lo que no pude ser Estoy cansado de mí Buscando paz, sin saber qué es Donde el sol quema Donde el sol quema Es en mi mundo Donde la encontraré Donde el sol quema Donde el sol quema Donde el sol quema Corre dentro de mí Corre dentro de mí Estoy cansado de lo que no pude ser Estoy cansado de mí Estoy cansado de mí Estoy cansado de mí ¡Suscríbete al canal! ¡No creen! ¡Extra! 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 ¡Extra!